Las diatomeas son algas prehistóricas que están fosilizadas y de las cuales se ha conservado el exqueleto externo. Sirve muy bien como antiparasitario tanto para la piel como para el intestino, es decir, nos va a matar parásitos externos y parásitos internos. A nivel interno tiene un efecto como si fuera una escoba, ¿de acuerdo? Va barriendo y saca el parásito hacia afuera. Pero aparte, también, cosa que no hacen otros antiparasitarios como los anteriores que os he comentado, absorbe toxinas. Los parásitos secretan toxinas que luego provocan diarrea. La tierra de diatomeas absorbe esas toxinas, con lo cual nos ayuda a cortar la posible diarrea que tenga el animal. Para su uso interno, la dosis que tenemos que dar, orientativa, es de una cucharadita de café pequeña para un perro de 5 kilos, durante semana y media, dos semanas. Pero es que luego nos viene también muy bien, como os he comentado, como antiparasitario externo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, lo vais a entender enseguida. Los parásitos externos, ya sea pulga, garrapata, sarna, el que queráis, respiran a través de unos orificios que tienen en su exosqueleto, en su cutícula, llamados estigmas. Estas diatomeas tienen la capacidad de bloquear, de obstruir estos orificios. En la práctica lo que hacen es matar a la pulga o a la garrapata o a la sarna por ahogamiento. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. En este caso, ¿qué dosis tenemos que dar? Pues tenéis que espolvorear al perro con muy poca cantidad. Basta con un gramo por kilo. Es decir, si tenéis un perro de 10 kilos, con 10 gramos de tierra de diatomea, espolvoreado por encima, frotando al animal, es más que suficiente. Atención. Utilizar siempre, porque lo veréis en el Amazon y demás, tierra de diatomeas alimentaria. Tanto para un uso como para el otro. Y en el caso del uso externo, pues tras la aplicación, debéis dejar reposar el producto sobre la piel del perro un cuarto de hora, no hace falta más. Y luego si lo queréis espolvorear, limpiar y que caiga, ya habrá hecho ese efecto. Ya se habrá adherido a la pared de los parásitos. Y ya por último, y antes de despedirme, para que veáis que también hablo de desparasitantes farmacológicos, aquí os dejo unos cuantos que seguramente serán también de vuestro interés. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.